Muy buenos días a todos, yo soy Yadirez Nova Salcedo, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Es una escuela privada que está marcando una gran diferencia en las vidas de personas adultas que desean una educación superior y un futuro mucho más prometedor. Por más de 45 años, Cambridge College ha sido una universidad líder y pionera en lo que es el aprendizaje para adultos, con un campus universitario en Boston y cuatro otras localidades regionales a nivel nacional. Ellos le proveen una educación superior académicamente excelente, de tiempo eficiente y asequible a una población diversa de estudiantes adultos. Para contarnos más sobre los programas y servicios que ofrece la Universidad Cambridge College, con nosotros esta mañana se encuentran Hilda Healy y Clarita Abreu. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ustedes están bien porque traen súper buenas noticias acá. Eso es así. Para nuestra comunidad. Cuéntanos, bueno, ya ustedes yo diría que van a tener casi medio siglo, Hilda. Eso es correcto. Con Cambridge College. ¿Qué nos puedes contar de esta gran universidad? Es una institución dedicada a servir a los adultos que desean progresar, convertirse en líderes en nuestra comunidad. Nosotros llevamos 45 años de servicio y recientemente nos hemos mudado a Boston y ahora servimos una comunidad totalmente diferente y muy diversa. Increíble. Es importante que las personas sepan también las diferentes localidades que ustedes tienen. No me digas, voy a tratar de ver si hice mi tarea correcta, Hilda y Clarita. Aquí vamos. Tienen una en Boston ahora, que recientemente ya se mudaron ahora, pero estaba en Cambridge, en Lawrence, en Springfield, en California y una en San Juan, Puerto Rico. Eso es correcto. Cuéntanos, las personas que nos están viendo. ¿Por qué deben ellos saber y por qué deben ellos querer ir a Cambridge College, Hilda? Bueno, nosotros ofrecemos una gran variedad de programas académicos a nivel graduado y a nivel subgraduado en áreas que son muy importantes para conseguir empleo o para cambiar una carrera. Así que si eres un adulto o si tienes una mentalidad de adulto, si eres un joven que ha vivido en una vida difícil, una vida interesante, esta es tu oportunidad de estar en una institución que luce como como tú, que es muy flexible, que es económicamente asequible y que tiene la oportunidad de conseguirte, asegúrate que consigas un empleo o una carrera importante en nuestra comunidad. Wow. Hablemos ahora con Claritza. Claritza, tú nos vas a hablar de la parte académica. Eres profesora ya por ocho años. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muy honrada de estar en Cambridge College por los últimos ocho años, como tú dijiste. Parte de nuestro programa es el MBA o la maestría en Business Administration, en Administración de Negocios. Y yo soy profesora de la concentración en tecnología. Dentro de esta concentración tenemos tres programas. Uno es Information Technology, que sería tecnología en general. El segundo es análisis de datos. Y el tercero es Informática para Salud. Dentro de estos tres, los estudiantes aprenden todo lo que tiene que ver con tecnología y cómo aplicarla a sus áreas de trabajo. ¿Dirías tú que estas son áreas muy necesarias, bueno, necesitamos de verdad muy necesarias en nuestra comunidad latina? ¿Que debemos informarnos más ya la parte tecnológica? ¿Por qué estamos? Bueno, es el futuro. Claro, es el futuro. Bueno, vivimos en la era de la tecnología, como ya lo mencionaste. El área de tecnología es la industria número dos en Estados Unidos y de hecho es una de las industrias que más demanda tiene para empleos. Así que queremos traerle estas oportunidades a nuestra comunidad, sobre todo a las comunidades de minorías, para que se integren a la economía, no solamente en los Estados Unidos, pero la economía global, en una de las industrias más prominentes en nuestra área. Sí, y yo tengo entendido, Gilda, que Cambridge College es una de las universidades, bueno, número uno para la comunidad latina. Eso es correcto. El 56% de nuestra población es minoría, pero el 27% somos latinos. ¿Qué tú le dirías entonces a la comunidad latina que nos está viendo, que aún más de nosotros nos unamos a lo que es Cambridge College? Estamos aquí para ti. Te podemos ayudar a alcanzar tus metas. Vas a tener profesores extraordinarios, como Claritza. Claritza, hablando, Gilda, de profesores extraordinarios, ¿qué tú le das a tus estudiantes? ¿Qué tú sientes que tú le das a nivel personal ya por ocho años a ellos? Sí, por encima de todo el contexto que ellos aprenden dentro de las clases es también liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo ser líderes dentro de su comunidad? Aparte también de todo lo que es innovación, te enseñamos mucho lo que es aprovechar las oportunidades y crear cosas nuevas y que sean líderes dentro de la comunidad, trayendo nuevas ideas y nuevos recursos. Qué bien. Bueno, yo espero que nuestros televidentes que nos están viendo más latinos tomen ventaja de los servicios y programas que ustedes ofrecen allá y esperamos que los llamen. Déjame darle un número de teléfono para que los llamen a ustedes. Gracias. Gracias ambas por venir. Gracias por venir. Para más información sobre los programas y servicios que ofrece la Universidad Cambridge College, usted puede llamar al 1-800-829-GRAD-4723. Usted también puede obtener un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales visitando nuestro website cbsboston.com, diagonal centro y como cada semana. Queremos recordarles que usted puede obtener más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Si usted tiene tiempo, visite nuestro website ahora o regrese más luego para más de centro. También queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Adira Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.